hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes vamos a conversar algo muy interesante y ustedes saben que ya estamos en tiempo de campaña ya falta poco para que se presenten los binomios presidenciales y mis estimados amigos a ver lo que dice el doctor tandazo que le vamos a mostrar y ya lo hemos visto en elecciones anteriores no es que yo esté tirando malas energías o malas vibras no es lo que es lo que hemos visto y se escucha está esta frase que dice que todo lo que comienza mal termina mal y así es el correísmo inició muy mal en el 21 perdió las elecciones inició muy mal el año pasado y perdió las elecciones y ahora en el 2025 está haciendo lo mismo está repitiendo los mismos errores del 21 del 23 y ahora en el 25 lo lo quiere volver a hacer y eso como también dice esta frase si tú quieres cambiar algo y haces lo mismo nunca va a cambiar todo va a ser igual tienes que hacer algo diferente para cambiar entonces el correísmo está haciendo lo mismo y lo mismo y va a perder y ustedes saben que el correísmo en la costa si gana gana la mayor de las provincias pero en la sierra que es el gran problema inclusive esta famosa frase leyenda que para ser presidente tienes que ganar en la sierra o si no no puedes correa cuando fue presidente ganó en la sierra así es y en estas últimas elecciones 2 el correísmo ha perdido y por golear en la sierra vamos a mostrar la captura de pantalla vean lo que es el doctor tandazo si se repliegan a sus opciones con candidatos solamente de su fila podría repetirse la votación de la sierra que fue definitiva para la derrota del 2021 y del 23 año pasado o sea que el doctor tandazo nos muestra una tabla de porcentajes de las elecciones del 21 de 23 principalmente en las provincias de la sierra así es y cuando lazo le ganó a arauz así es vean en tunguragua 75 si fue por goleada en la principalmente las provincias más pobladas que es pichincha 64 a 35 es decir fue una goleada fue una paliza que le pegó lazo al correísmo en azuay vean en tunguragua en loja es decir en las provincias y bueno hay más apretado fue en imbabura fue en cañar fue más apretado pero el resto se le espera una paliza y no voy a con gonzález vean el año pasado 2023 también fue una paliza completo en no voy a le pegó por ejemplo en tunguragua 74 25 es una paliza una goleada por completo en zamora bueno esa amazonía en loja 66 carchy 60 es decir todo un promedio de 57 para arriba es el promedio de lo que estamos viendo aquí entonces es el cuadro este es la verdad esta es la verdad porque el periodismo y porque perdió por no haber hecho las alianzas por no haber ido a tratar de atraer de convencer la votación indigna no lo logró no lo hizo y tampoco en estos momentos veo que no quieren hacer así no lo quieren hacer entonces mis estimados amigos el tema que en el 2025 muy probable que veamos estos resultados no con nuevo tal vez venga otro tipo de derecha que así son desechables no puede ser el mismo el mismo fin es como el fusible el fusible de la derecha fue el aso ya se quemó pusieron el otro fusible que no voy a se está quemando van a sacar ese fusible van a poner a otro de derecha que si pasa a la segunda vuelta sin alianzas y nada lo que va a suceder es esto lo que estamos viendo la actualidad donde el corregismo va a perder por goleada una paliza electoral en todas las provincias de la sierra central norte y sur como usted también lo que incluso en la amazonía y sería cuatro años más decir hasta el 2029 estaría la derecha en el poder y créanme que el país pobre ecuador es decir yo ya no me creo imaginar vean cómo estamos ahorita estamos ecuador es el peor país de la región se imaginan cuatro años más derecha no me creo imaginar lo que pasaría y esto sería un éxodo un éxodo de personas que tratarían de huir es decir ya estaríamos al nivel de haití porque es decir hay ciudades ya invidibles como guayaquil durán marta que ya no se puede estar completamente jodida la situación aquí y cuatro años más porque no van a cambiar así es cualquier tipo de derecha que venga no va a cambiar porque el mismo libreto así fmi más pobreza desigualdad inseguridad recorte en educación en salud es decir las mismas fórmulas que no va a ser igual no vamos a mantener peor no van a dejar sin patria entonces ahí está esto es una alerta y una jalada de orejas para el corregismo que sin alianzas sin convencer sin ir allá al voto joven al voto del indígena van a perder y como algunos corristas me han dicho que el corrismo no pierde sino que es el país pero es verdad por culpa del corrismo y por sus malas decisiones también pero el corrismo y pierden y perdemos todo por tomar porque son los únicos lamentablemente son los únicos es el menos malo no hay otra opción más muchas gracias me gusta crean los comentarios que piensan de esto nos vemos en una próxima oportunidad chao